¿Qué tal mis chiquillos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos visiten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas que hay pendientes. Vamos a hablar sobre el comportamiento del mercado de AMC, de GME, el mercado en general, el sentimiento del mercado. Vamos a platicar sobre la tendencia bajista que tenemos ahorita y el bear market. Vamos a platicar sobre los números de Fidelity, Over the Count, el Reverb Repo. Tenemos un nuevo récord ahí. Y vamos a hablar sobre el mundo del cripto, Short Interest de AMC y de GME. Vamos a platicar sobre la nueva Wallet que sacó GME para el NFTs y el cripto. Vamos a platicar sobre cómo GME cambió su fecha del trimestral. Vamos a platicar sobre Fidelity y cómo nos confirmó nuestra, pues no teoría porque era un hecho, pero nuestra hipótesis de la orden ejecutiva y qué es lo que viene. Vamos a platicar sobre Yahoo Finance y una nota que sacó de AMC. Vamos a ver la taquilla de AMC, cómo está hasta el día de hoy y qué es lo que sigue para el trimestral. Vamos a hablar sobre Starbucks y Airbnb y sus olillas del mercado asiático y europeo. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Vamos a hablar sobre los trimestrales de la semana. Y bueno, esto es lo que tengo para el día de hoy. Antes de comenzar, por favor, recuerden que nada de este consejo financiero, porque no soy asesor financiero, solamente un mexiquero que ama la acción, ama la comunidad y ama el mercado justo, el mercado parejo para todos. Ok, por favor, bien, antes de irse, suscribirse al canal, dejar un like si les gustó el video, dejar por favor un comentario, un saludo, no les cuesta nada. Y me ayudan a mí mucho con el algoritmo de YouTube. Bueno, vamos a comenzar. Primero, bueno, AMC tuvo un día rojo, medianamente rojo, menos 3.7 por ciento, con un volumen bajo, 24 millones. De verdad es que no, nada que nos preocupe. Este, si fíjense aquí, incluso en el cierre del día empezó a caer un poco el histograma del MACD. Aquí lo pueden ver claramente. El RCI está muy castigado, está en 37. Entonces, se ve bien, se ve bien ahí el comportamiento. Si vamos acá al chart 2H. Si nos acercamos a esta, porque estamos del otro lado. Ok, podemos ver aquí cómo estuvo el comportamiento. Como les digo, bajando totalmente la tendencia bajista del histograma del MACD. El RCI en 35, el CCI en menos 105. Muy, muy bueno. En la parte del 1D. Ok. Aquí en el 1D pueden ver que, bueno, seguimos con el histograma positivo. A pesar del día rojo. Tenemos un RCI de 36. Aquí lo pueden ver. RCI de 36. El histograma positivo. Y el CCI de menos 70. Muy, muy buen número. Y por último, en la semanal. Aquí pueden ver cómo logramos la semana pasada romper la racha de semanas en rojo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas en rojo. Y, bueno, ya por fin la pasada la pudimos romper. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nos va. A ver si nos alcanza para darle una vuelta al histograma del MACD. Aquí pueden ver cómo lamentablemente está creciendo. No está disminuyendo como nos gustaría verlo. Y tenemos el RCI en 34. Y el CCI en menos 116. Muy buen dato. Muy buen número. Me gusta el comportamiento. Digo, si fue una burbuja. Ya saben lo que digo. No sería genial. Pero no es una burbuja. Dependemos del mercado. Y estamos ahorita atorados con el resto del mercado. ¿Sale? Bueno. En la parte de GME. También nos fue mejor incluso. Aquí pueden ver. GME tuvo el día de hoy. Cerró. Acanzó a cerrar positivo con un 0.5%. Pues muy bien. Positivo. Verde es verde. Como siempre he dicho. El volumen estuvo bajo. No me gustó mucho. 1.7 millones. Pero, bueno. A caballo regalado. No se le ve colmillo. ¿Sale? Entonces, muy bien ahí. En la parte del histograma. Sigue verde. En el 2H. RSI en 50. Aquí si nos vamos al chart. 2H. Pueden ver RSI en 48. Pues 49 prácticamente. Y menos 16. Sí, sí hay. Si vamos al D. Pueden ver como una clara tendencia bajista. Por parte del histograma. El MACD. O sea. Tiende a la baja. Tiende a un Golden Cross. No es el bajista del mercado. Como un oso. Entonces. Pero esto es muy bueno. Ya pueden ver como una clara tendencia. Este. Con un par de días más de estos. Incluso un día más. Podríamos salir ya verde. Pero bueno. Depende pues de cómo nos vaya. Claro. En el RSI está en 41. Y así sí. Ahí está. En menos 44. Buenos datos. Y por último. En la semanal. Aquí pueden ver. Bueno. Cómo sigue la tendencia. Esto me gusta mucho. Quiero que lo vean. Aquí se aprecia perfectamente. Ven cómo. Nuestra. Nuestro antiguo. Eh. Este. Canal. Bajista. Que se haya formado. Estábamos siempre tocando abajo. Ahora estamos arriba. ¿Sale? Estamos tal vez viendo la confirmación. De. Este cambio de. De este cambio. De. De soporte a resistencia. Bueno. De resistencia a soporte. Y aquí lo podemos ver. Tal vez más claro. ¿Sale? Aquí lo pueden ver. Lo voy a extender un poquito. ¿Sale? Aquí todavía. Pueden ver cómo. El viernes testió. Hoy no. Pero. Eh. Puede ser una confirmación. ¿Sale? Aquí pueden ver. Histograma también. Pues sigue positivo. Y pues muy bien. La verdad es que. Se ve mejor en la semanal. Se ve más claro. Este. Este. Esta. Esta confirmación. Del cambio de. Resistencia a soporte. Pero. Vamos a ver. A ver si nos aguanta. ¿Sale? Es el 8 de junio. ¿Sale? Digo que pongan aquí un ojo. Porque luego vamos a ver. Una nota interesante. Al respecto. El Cicia. En menos 84. En la semanal. Entonces como pueden ver. Pues es un dato muy bueno. De los dos. Tantó AMC como GME. Es realmente lo más. Lástima que no. Que no se vive. Una burbuja. ¿No? Pero bueno. Este. En la parte del sentimiento de mercado. Eh. Eh. Ape Vision. Como pueden ver. Como GME. Quedó en lugar número 2. ¿Vale? Y AMC. Quedó en lugar número. 14. En Reddit. Y por último. Aquí en la parte de StockTwits. AMC quedó en lugar número 3. Y bueno. GME ya no quedó en lugar en la mesa. El mercado. Como les dije. Estuvo verde. Este. Todos los sectores positivos. El Standard & Poor's. 1.86 arriba. El Nasdaq. 1.65. 1.60 arriba. El Dow Jones. Casi 2%. Eh. Las bolsas. Eh. Bueno. Chile arriba. México rojo. Nos sorprende. Europa todo verde. Asia mezclado. Realmente fue un día bonito. Aquí lo pueden confirmar. Es prácticamente todo verde. Solo hay un par de manchitas rojas. Pero. En general es un sentimiento positivo. ¿Qué pasa con. El Spy? Bueno. ¿Se acuerdan que se formó este canal. De los 384. Y los 399. Pues aquí estamos. Estamos. Rompimos. Nos regresaron. Y estamos de aquí. Testeamos. Nos quisieron romper. Pero. El viernes pudimos rebotar. Estamos ahorita. Oscilando. El límite superior. De. De. De este canal. Que se formó. Entonces. El histograma se ve bien. El RCI se ve. Eh. Bien. En 52. En 50. Es. Positivo. Se ve esto. En las Qs. Igual. Aquí pueden ver. No. En la semanal. Espérame. Bueno. Aquí en las Qs. Les quiero enseñar. Llegamos aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete semanas rojas. Seguidas. Sale. Siete semanas rojas. Seguidas. Eso no pasaba. Uf. Desde 1900. Bien. Desde. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Los. 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 Los 70. Desde. Desde. Desde los 70. 80. Esto no pasaba. El SPY. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Semanas rojas. Seguidas. Sale. Esto es muchísimo. O sea. No tiene. Digo. De. Ya. Sale. Pero. El SPY. Lleva ahorita. Siete semanas seguidas rojas. Sale. Esto no pasaba. Desde el 80. Sale. Desde el 80. En la época de 70. 80. Con Paul Volker. Este. No pasaba esto. Realmente. Es muy preocupante. Si. Metemos. Esta semana. En rojo. Estaríamos. Empatando. La crisis. Del. Del 2001. Del. Punto com. Y. Del. Setenta. Sale. Ahí. Ahí. Fueron. Ocho semanas. Y. Es el máximo histórico. Olvídense. Del 29. Olvídense. Del. Del. Este. Del. Olvídense. Del 94. Olvídense. Del. Del. Del 77. Del 2004. Del 2008. Todo se va a la basura. Este sería el nuevo récord. Sale. Yo realmente. Creo que la economía. No está como en el 29. No está como en el 70. Y ciertamente. No está como en la burbuja. Punto com. En 2001. Entonces. No creo que esta semana. Vaya a acabar en rojo. Por eso les digo. Les di. Les dije ahí. En mi tweet. Que tal vez. Sea ahora. De monitorear. El. El. TQQ. Q. El TQQ. Es el. El. Es un ETF. Apalancado. 3X. De las Qs. Si no saben. Que acabo de decir. Ok. Las Qs. Es un ETF. ¿No? Igual que el. TQQQ. Sin embargo. El. TQQQ. Multiplica por 3. Es el comportamiento. De las Qs. Si las Qs. El día de hoy. Subieron 1.6%. Entonces. El TQQQ. Subió el 4.8%. Bien. ¿No? Les dije en la mañana. Si entraron. Ya ganaron el 5%. Ahora. Ojo. Si estamos mal. Y esto se va a la basura. Y las Qs. Terminan semana en rojo. Y rompemos en el. Y empatamos. A los 70. Y a la burbuja. Punto com. Entonces. Las pérdidas. También se multiplican por 3. Ok. Digo también. Ojo eh. Este. Si la. Si las Qs. Bajan el 4%. El. La. El TQQQQ. Va a bajar el 12%. Entonces. Tienen que tener ojo ahí. Yo les digo lo que creo. Yo no creo que estemos en la economía como en el 70. Y como en el punto com. Yo no creo que. Que. Vayamos a empatar. Ese. Esa racha. Semanal. Del SPA. Y de las Qs. Que. Que. Todo. Perfila para eso. Bueno. Perfilaba hasta hoy en la mañana. Entonces. Yo creo que. Esta semana vamos a acabar en verde. ¿Sale? Simplemente porque la economía está mejorando. Creo que. Eh. Ya se está asimilando todas las fallas que hemos tenido. En. En. En staples. En suministros. En todos los sectores que ya hemos visto. Castigado al sector. Tecnológico. De consumo. O sea. Todos. 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 Están super castigados. No creo. Que esto dé para seguir bajando. El Nasdaq ha bajado el 30%. Amigos. 30%. Estamos en super territorio. Eh. Bear market profundo. Seguramente estamos en el pinche bosque metidos. Vení con los osos peleando con. O sea. Con un oso. No un oso chido. Así como Winnie Pooh. No. Un oso salvaje loco. Como el de. El. El renaissance. El de DiCaprio. ¿No? O sea. Un oso rabioso. La verdad es que. No creo que la economía esté para eso. Puedo estar mal. No soy experto en temas macroeconómicos. Sin embargo. Es mi percepción. Entonces yo creo que esta semana va a acabar en verde. Vamos a ver. El viernes. En la tarde. Les confirmo. Cómo nos fue. Por lo pronto. Eh. Les quiero enseñar esto. La racha de siete semanas. De las CUS. Del SPY. Entonces. Este. Ya. Estamos peor que en el 31. Estamos. O sea. De la parte. De la crisis del 29. Estamos peor que en el 46. Después de la guerra mundial. La segunda. Estamos peor que en el 57. Que en el 69. O sea. Que todas las que se acuerden. Estamos peor que en todas. ¿Sale? Realmente. Esto. No. No lo creo. Entonces. Les quería comentar. Ese dato. Si. Si lo creen como yo. Pues pueden entrar al TQQQ. QQQ. O si no creen. Si creen que va a seguir bajando. Pueden entrarle al SQQQ. Que es lo mismo. Pero invertido. ¿Sale? O sea. Es el ETF 3X negativo. Entonces. Ustedes sabrán. Yo. Cumplo con. Platicarles. Nada más. Mi. Lo que yo veo. ¿No? Ustedes. Tendrán su mejor decisión. Aquí pueden ver también. En el SPY. Como este. El límite superior de este canal. Se convirtió en soporte. Claramente aquí. Bien definido. Aquí pueden ver. En las Juscas. Lo que estábamos viendo. Como no hemos tocado. Aún. Esta zona de soporte. Pero. Bueno. Se puede. Tocar. Y usar como. Como soporte. Para confirmar el cambio. Aquí no me gusta. Que estemos. Oscilando. En el. En el límite. Inferior. De este canal. Que se formó. En los 287. Cuando me gustaría estar. Oscilando. En los 309. Aquí arriba. Pero bueno. Es lo que es. Aquí estamos. Muy bien aquí. Lo que les digo. Yo quiero estar acá arriba. Luego nos bajaron. Bueno. Nos quisieron romper. Por cierto. No pudieron rompernos. Y aquí estamos oscilando. Y. Por último. El IWM. También. Pueden ver como. Este. Aquí lo voy a extender. Sale. Este. Límite superior. Ocilando. Al Cista. Que ven aquí. Ya nos está sirviendo. Aquí estamos testeando. Y confirmando. La conversión. A soporte. De este límite superior. Esperemos que se ve. En la parte. Del. Del. MacD. Perdón. Se me fue. Del MacD. Se ve bien. El histograma va creciendo. El RSI. No se ve tan mal. Está en 51. Es bueno. Entonces. Bueno. Es lo que estoy viendo. Yo en el mercado. Aquí pueden ver. En el bono de 10 años. Tuvimos una. Una caída. La del. Hasta el viernes. Pero el día de hoy. Seguimos muy bien. 10 por ciento. Me gusta. En la parte de. Fidelity. Pueden ver como. Es lo que les digo. Ven. El TQQQ. Que les dije hace rato. Fue el número 3. Hay mucho volumen aquí. Porque mucha gente. Que como yo. Y también. Lo que les dije. El SQQQ. La gente que también. Quiere que va a bajar. También tuvo mucho volumen. Entonces. Pues bueno. El AMC. Quedó en el lugar número 13. Con el triple. De compras que ventas. Muy muy bien. GME. Quedó en el lugar número 16. Con. Casi cuatro veces. Más compras que ventas. Excelente. Muy buen comportamiento. La verdad. En la parte de los. Overtid counter. O dark pools. El 52%. Tuvieron que echar mano. Como siempre. Como les he dicho. Ahorita vamos a ver los. El short índice. Está hermoso. Ahorita que lo vean. Que lo vean. Se van a dar cuenta. El mundo del cripto. Está rojo en general. Bitcoin. Un comportamiento. Bueno. Porque es lo que esperábamos. Recuerden que si. Se hace lo que se espera. Aunque no sea. Lo mejor. Es bullish. Entonces. Aquí pueden ver. Cómo está oscilando. En este. Soporte. De los 29.400. O 300. Está arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahorita. Justo ahorita. Está abajo. Pero estuvo arriba. Toda la mañana. Pues aquí estamos. Oscilando. Hasta que no llegue. Un buen catalizador. Una buena vela. Vela de volumen. Aquí abajo. Y nos mande. Para acá arriba. Es lo que queremos ver. En la parte del éter. Igual. Aquí. Desde la bajada. Que tuvimos aquí. Estaba aquí oscilando. Básicamente. Pues. Rasguñando ahí. La EMA 100. Y la agarra. La pierde. La agarra. La pierde. Y bueno. La EMA 20. Tuvo aquí un golden cross. Con la EMA 50. Pero bueno. Aquí. Esto va. Va apuntando. Hacia un dead cross. Como pueden ver aquí. El histograma del MACD. Va cayendo. Incrementándose. No. No va. No va. Desvaneciéndose. Entonces. No me gusta. En esta parte del éter. El día de hoy. Me gusta más. Bitcoin. Para el comportamiento. Del técnico. Por lo menos. Ok. En la parte del cripto. Bueno. Aquí. Ya lo vieron. Como parte de esta. También en la vida está. El GameStop lanzó su nuevo NFT. Aquí está la dirección. Se la voy a dejar. En la descripción de este video. Aquí la pueden bajar. ¿Sabe? Yo ya la bajé. Aquí la pueden bajar. La bajan para Chrome. Y aquí está. Y aquí le dan click. Y este es tu wallet. De GameStop. ¿Sabe? En este wallet. Puedes guardar tus criptomonedas. Tus NFTs. Te puedes conectar al NFT Marketplace. Este. Que va a salir ya. Yo creo que en un mes o dos. Eso va a ser muy muy positivo. Aquí. Pues aquí le dan nomás. En crear un nuevo wallet. Le dan aquí todos los detalles. Los detalles. Y bueno. Lo crean. No lo voy a hacer ahorita. Pero. Este. Carefully. No. Ven. Luego todo el mundo va a ver. Mis cosas secretas. Pero bueno. Ahí está. Por favor. Bájenla. Instálenla. Si no la usan. No les pasa nada. No les abarca espacio. En el navegador. Pero bueno. Ayudan. A GME. Para que vean que hay movimiento. Que la gente la está bajando. Que hay interés en la cartera. ¿No? Entonces. Por favor. Bájenla. No sean gachos. Y. Para que. Estos números. Ah. Ya se ha descargado. No sé. 50 millones de veces. ¿No? O 10 millones de veces. Lo que sea. Entonces. Por favor. Bájenla. En la parte. Ok. De short interest. Lo que les quería enseñar esto. Ok. AMC. Vean. Vean estos datos. Por favor. Para que se vayan contentos a dormir. Y el día de hoy. Bueno. AMC. Tiene un 22.5% de short interest. De lo más alto que hemos visto. De lo más alto que hemos visto. Tiene 116 millones de acciones de short interest. Y acciones en préstamo tienen casi 160 millones. 159.8 millones. Esto está altísimo. El porcentaje del free float. Este. En préstamo. Es del 31%. Muy. Muy alto. Entonces. Este. Segundo. Espera. Que tengo. Tengo mi trabajo. Y luego. Sin trabajo. No estoy trabajando. Bueno. Perdón. Aquí pueden ver. El. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Platicaba? Ah, sí. El free float. En préstamo. 31%. ¿Sale? 31%. 3.2 días para cubrir. Me preguntan. Oye. Inge. ¿Y van a cubrir en el after hours? Güey. Ocupan 3 días para. Necesitan 3 días para cubrir su posición. De pura compra. O sea. Puro poder de compra. Puro y duro. O sea. Realmente están estos güeyes en una posición súper. Súper precaria. Es muy. Hasta. Si no fuera Kenny. Me daría pena. Por estos güeyes. Porque realmente se están pasando muy mal. Muy mal. Vean nada más. El día de hoy. Para poder contener. Y. Y empujar a MSD a negativo. Tuvieron que pedir. 6.77. O sea. Casi 6.8 millones. De acciones. Para meter en corto. ¿Sale? En un día. Que tuvo volumen de 24. 4 millones. Te puedo decir. Que casi prácticamente. Una de cada cuatro acciones. Fue una acción en corto. Realmente. Es. Es una cosa increíble. Lo que estamos viendo. Estos números van a subir. Aquí 7 millones. Van a subir de aquí. A la semana. El fin de semana. O podemos ver aquí el 23. O el 24. Como GME. Y realmente. Esto está brutal. Lo que estamos viendo. Es una auténtica masacre. Utilización 100%. El. No. 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 Es. Me siento mal de leerlo. Ahí se los dejo. Para que lo vean. Esto es una paliza. Vean. El CTB. Bueno. Me siento mal. Pero me aguanto. El CTB máximo. 6.53%. Y el promedio. 3.62%. Esto es buenísimo. Que el CTB promedio. Sea tan alto. Cuando tienen. 153 millones de acciones. En préstamo. Esto es buenísimo. Los intereses. El costo. Por pedir acción. Los está comiendo vivos. Poco a poco. Día a día. ¿Sale? Este es como. O sea. Es como su. Beta Ticlay. Los. Cada que. Que pasa un día. Están perdiendo millones de dólares. Este es buenísimo. Buenísimo. Luego. Ok. GME. Ok. Perdón. GME. El día de hoy. Tuvo un incremento. En sus acciones. No mucho. Como AMC. Pero algo es algo. El short interest actual. 24.9%. 24.88%. Altísimo. Actualmente tienen. 15.7 millones de acciones. En short interest. Y. 21.82 millones de acciones. En préstamo. En préstamo. Esto es una brutalidad. Lo que tienen en préstamo. El 7. Máximo. Es 23.21. El promedio. Es 20.29. O sea. El promedio. Está más pegado al máximo. Que al mínimo. El mínimo. Es 6.9. Estamos realmente. Muy pegados al máximo. Mucho más que al mínimo. Esto es muy. Muy bueno. El 100% de utilización. El. El costo de borrower. Es altísimo. 7.60. Viene aquí. O sea. No. No. Es una brutalidad. También estos güeyes. Este. Aquí pueden ver también. Aquí se me pasó. Vean aquí. En este dato. Las acciones en préstamo. 1.58 millones. Es un máximo. Es el máximo histórico. Que hemos visto. Ni siquiera en enero y junio. Estuvo tan alto. Sale. Estuvo aquí abajo. Es un máximo. En AMC. En GME. Aún no llegamos a máximos. Pero si estamos en el máximo. De. El. El. Short interés de Free Float. Al menos a partir de junio del 21. Vean. Como estamos en el máximo. De esta gráfica. Que fue lo que alcanzó a salir. Déjame ver si. No me ha votado la página. Así que está. Mira. Si me decoro un poquito más. Antes de que me quite. No estábamos tan alto. Desde. La corrida de febrero del 21. Estábamos acá arriba. Así que. Un chingo. Aquí no estábamos tan alto. O sea. Realmente estamos altísimos. Sale. Esto es. Muy muy bueno. No tienen ni idea. Lo bueno que es esto para nosotros. Claro. Sale. Entonces. Bueno. Es lo que les quería platicar de esto. También. Salió esta noticia. Muy buena también. Este. GME cambió su fecha del trimestral. Era el 8 de junio. Como les acabo de enseñar. Este. Y ahora. Es el 1 de junio. Es lo que les pongo. Y como si. De la nada. O sea. Estarán pasando muchas cosas. El 1, 2 y 3 de junio. Y es justo cuando voy a estar de vacaciones. En Las Vegas. Entonces. No. Dios ven libre. Que me agarre en la mincha ruleta. Porque entonces. Y me voy corriendo al cuarto. Pero. Esto es muy bueno amigos. Esto es muy muy bueno. Eh. Todo. Se está dando para el 1, 2 y 3 de junio. Sé que no. No hay que manejar fechas. Sé que no es la política del grupo. De la comunidad. Manejar fechas. Pero. Estas. Son demasiadas fechas juntas. Digo. No puedo. Digo. Les estoy leyendo las noticias. Este. No. No es lo que yo esté haciendo hincapié. Simplemente. Son las noticias que. Salen. Teorías que hay. Hipótesis. Entonces. Pues todos apuntan 1, 2 y 3 de junio. Si no pasa nada. Y nomás. Se nos están dando hype. Y al final de cuentas. Ya va a pasar nada. Pues no pasa nada. Nos quedamos coldeando. Otro cuatrimestre. En lo que sale. El EPS positivo de AMC. O en lo que sale. El. El split. De GME. O. O algún otro catalizador. ¿No? Pero. Es una fecha. Es una fecha importante. No es que alguien. Incapié. Y que esté dando fechas. Que. No va con mi política. Yo no doy fechas. Pero. Simplemente son muchas. Coincidencias. En los primeros 3 días de junio. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Vale? Aquí pueden ver que GameStop. Anunció que el 1 de junio. Va a dar su. Trimestral. Listo. 5 pm. El tiempo del este. O sea. Una hora después del cierre del mercado. Entonces. Pues. Vean los días. Como quieran verlo. Para mí. Es muy positivo. Pero ustedes tendrán su mejor opinión. Aquí. Otra noticia. Fidelity nos confirma. Aquí pueden ver. Fidelity. Lanzó un update. En los. Fondos de Fidelity. ¿Sale? Aquí dice. Lo que yo les dije yo en mi video. Si no saben. De qué estoy hablando con las órdenes ejecutivas. Vean mi video. Creo que lo subí el 19 de. De mayo. Fue la semana pasada. Es de mis últimos 5 videos. Véanlo. Y es el de las órdenes ejecutivas. El extracto. De las órdenes ejecutivas. Del video del 18 de mayo. Creo que fue. Desde aquí. En noviembre. 12 de 2020. El presidente Trump. Lanzó la orden ejecutiva. 3959. La que les había dicho. Para. Para dirigirse. A la amenaza. De las inversiones. De los securities. De las compañías comunistas chinas. Militares. Esa acción prohibía. Las transacciones. Con las personas de Estados Unidos. En ciertas compañías chinas. El anexo que les enseñé. El 3 de junio del 2021. El presidente Biden. Lanzó la orden ejecutiva. 14. 12. 32. Aquí caberá calcar. Que se brincaron. Los. Las enmiendas que hicieron. A las 13. 9. 59. El. 27. De enero. No. Perdón. El 2 de febrero. Hicieron la primera enmienda. Y luego. La que hicieron. El 27 de mayo. Sale. Que fue también. Para volver a lanzarla. Y luego. La cambiaron. Por la 14. 32. Que fue la que les mandé. Igual. Para lo mismo. Más que ahora. Es igual. Pero más grande. Con más empresas. Antes eran 30. Empresas chinas. En la 13. 9. 59. Después hizo la enmienda. Y son más. Son ahorita. 70. Empresas chinas. Más o menos. Esa. Esa acción. Le puso una enmienda. Que prevé. Este. No. Perdón. Puso una enmienda. A las naciones anteriores. Relacionadas a la. A la orden ejecutiva. 13. 9. 59. La orden. Prohíbe las naciones. Por cualquier persona. De Estados Unidos. En las empresas. De la industria militar. O. Este. O. CEMIC. Fidelity. Ha tomado medidas. Y señas. Para asegurarse. Que sus fondos. Y cuentas. No van a adquirir. Ningún CEMIC. Ok. En. O sea. Que vaya. A afectar. O que entre. En contramedía. Con la orden. Ejecutiva. Fidelity. Va a buscar. Hacer. O sea. Este. Invertir. En diferentes fondos. Para. Este. Completar. Su diversificación. Y de cualquier. Holding. CEMIC. Que tenga. Si tiene. Para. A. Terminar. La diversificación. Antes. De la fecha límite. De la orden ejecutiva. Que es el 3. De junio. De 2022. Esto amigos. Que me dice. Que la orden ejecutiva. No. Se ha revertido. Que la orden ejecutiva. Hoy. 23 de mayo. Faltando 10 días. 10 días. Que sea la fecha. 10 días. Naturales. Entonces. Son. Realmente. Es. Algo muy importante. Lo que estamos viendo. Y esto nos dice. Que está. Súper confirmado. Los fondos. Ya están tomando medidas. Porque saben. Que esto ya no se va a expander. ¿Por qué se va a expander? Si. Están ahorita. Estados Unidos. Y China. Agarrados de las greñas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque China. Le cambió las migas. Y le volteó bandera. A Estados Unidos. Y se fue con Rusia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque China. Está haciendo. Su. Su grilla interna. Para jalar. A los Emiratos Árabes Unidos. Y para jalar. A Arabia Saudita. Y a todos ellos. Para. Este. Que hagan tratos. En. En. Este. Moneda china. En yuan. O. En el. En minbi. O. En rublos. ¿Sale? ¿Por qué va a ayudar. Estados Unidos. A China. Si. Estas empresas. Son. Empresas militares. Chinas. Que. Que están. Básicamente. Apoyando. A la industria militar. De su principal competidor. Que no es Rusia. No se confundan. El principal competidor. De Estados Unidos. No es Rusia. Se llama China. ¿Sale? ¿Por qué va. A Biden. A darles. Una. Una línea de salida. A darles oxígeno. Para que respiren. Cuando están ahorita. En plena crisis. De la invasión de Taiwán. Que si China invade Taiwán. Que si Estados Unidos. Va a mandar tropas. Que si van a mandar militares. Que si se va a hacer. La tercera guerra mundial. O sea. ¿Cómo van a. Los Estados Unidos. A apoyar. A esta industria militar. Cuando tiene todo. Para cortarles. El oxígeno. ¿No? Entonces. Por todos estos motivos. Yo no creo. Que la vayan a posponer. ¿La pueden posponer? Sí. Sí la pueden posponer. Puede ser. Antes del. Del. 3 de junio. Sí. Puede ser. El 3 de junio. Sí. Puede ser. Después del 3 de junio. También. La pueden posponer. Cuando quieran. ¿Ya vieron lo que pasó. En enero del año pasado. La lanzaron. El. Yo creo. Ense de enero. Y la. Y la pospusieron. El. El 3 de febrero. ¿No? O el 26 de enero. Y la pospusieron. El 3 de febrero. La lanzaron. El 27 de mayo. Y la pospusieron. El 3 de junio. Entonces. ¿Ahorita puede pasar otra vez lo mismo? Sí. Sí puede. Sí. Sí puede. ¿Sería malo? Pues sí. Sería malo. Porque pues. Este. Sería. Pues. Posponer. Aventar el. Patear el bote. Otros. Otro. No sé. Tres. Seis meses. Del MOAS. Ni modo. Nos va a tocar esperar. Si eso pasa. Si eso pasa. No se preocupen. Simplemente. Pues. Patearon el bote. Y. Están atrasando lo inevitable. ¿Vale? Esperar otro catalizador. O esta misma orden ejecutiva. Cuando de verdad se aplique. Que se tiene que aplicar eventualmente. Porque están. En guerra con los chinos. Y. No tiene el menor sentido. Que estén. Permitiendo. Las empresas chinas militares. O relacionadas con el área. Que se. Que puedan ser comercializadas. O usadas como colateral. Por parte de fondos. Como BlackRock. Por ejemplo. Como Vanguard. Como. Como Kenny Boyce. Y Tabel. Etcétera. ¿Vale? Entonces. Es lo que les iba a platicar. De la orden ejecutiva. Y. Vamos a esperar. Faltan 10 días. No va a ser mucha la espera. Yo tengo mucha fe puesta. En. 1. 2. Y 3. De junio. ¿Vale? Bueno. Siguiente. AMC. Digo. Yahoo Finance. Este. Dice que. Que. Bueno. Puede venir un short squeeze. Aquí está. Para. A la acción de AMC. Entonces. Bueno. Aquí. Tú pueden ver. Son muchos medios los que están diciendo. Que puede venir un short squeeze. Ya se viene. El trimestral. Vean esto. ¿Vale? El trimestral ha estado muy bien. En el Q2 del 2022. Ya llevamos un billón. 80 millones. O sea. 1.080 millones de dólares. En. 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 Ventas acumuladas. Ahora. Esto no toma en cuenta la dulcería. Y todo el dinero que sacamos de ahí. Recuerden que la dulcería. Es el principal negocio del cine de AMC. Entonces. Esto. Es una brutalidad. Vean. Estuvo mejor que el 2021. Y mejor que el 2020. Y nos faltan. 40 días de. De trimestral. Hasta el 30 de junio. Se. 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 Que tuvo Infinity War. Sale. Esa pura película tuvo 670 millones. No lo vamos a hacer. Pero. Con un trimestral normal. Por ejemplo. Un prepandemia como. 2.8. 2.8. 2.5. 2.4. 2.2. Tal vez podamos llegar a un. A un. A un 2. Que les parecería. Sale. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Oye. Inge. Ya llevamos. Apenas. Apenas vamos por el 1.1 millones. ¿Cómo vamos a llegar a 2? Si ya salió Doctor Strange. Doctor Strange. Que fue el más grande de la temporada. Con 342 millones. Bueno amigos. Doctor Strange. Sigue generando. Apenas lleva el cartelé de 3 semanas. Sigue generando dinero. ¿Sale? Y aparte de Doctor Strange. También pueden ver. Top Gun Maverick. Sale. Este fin de semana. Es. Va a ser el estreno. Mucha gente lo va a ver. 27 de mayo. AMC. ¿Sale? Otro estreno. Aquí pueden ver. Este. Jurassic. Jurassic World. Dominion. Ese también va a salir el 10 de junio. Todavía dentro del trimestral. Y con 20 días para. Para generarnos. Mucho dinero de entrada. ¿Sale? Y por último. Lightyear. Lightyear sale el 17 de junio. También. Nos va a dar 13 días de ganancias. Y. Bueno. Va a ser una muy buena película. ¿Sale? Entonces. Todas estas películas. Salen en este trimestral. Realmente. No vamos a depender. De una película. Hitazo. Como fue el caso de Spider-Man. En el Q1. Del 20. En el Q4. Perdón. Del 2021. No. Ahora vamos a tener. Muchas buenas películas. Generando. Ingresos menores que Spider-Man. Pero muchas. ¿Sale? Realmente ahorita. Tener 1.08 billones. Y. Estos. Estrenos en puerta. Más. Doctor Strange. Todavía generando mucho dinero. Porque genera mucho dinero todavía. Esto me habla muy bien. Yo no me sorprendí. Si genera mínimo. 1.8 billones de dólares. Para el trimestral. Y. Espérense. A ver. La entrada de dulcería. Eso es lo que yo quiero ver. Ahí está el dinero amigos. En la dulcería. ¿Sale? Entonces. Este. Bueno. Por último. Como les iba a comentar. Starbucks. Starbucks sale de Rusia. Ojo. Si tienen ahí. Acciones en Starbucks. Este. Después de 15 años. Va a cerrar 130 cafés. Que tenía ahí. Este. En franquicia. O. O con permisos. ¿Sale? Y. Airbnb. Sale de China. O sea. Uno sale de Rusia. Este sale de China. Entonces. También ya lo va a cerrar. Va a perder mucho dinero. Airbnb también. Por si están ahí en la jugada. Pues. Ojo. 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 Porque esto puede ser importante. ¿Sale? Y por último. Los trimestrales de la semana. ¿Sale? Aquí pueden ver. Hay unos importantes. Está Zoom. Para mañana me gusta Best Buy. Me gusta AutoZone. Por el sector en el que están. Me gusta también. Este. NVIDIA. Por supuesto. Snowflake. No se diga. Me encantan esas dos. Me gusta Scotiabank. Yo veo cómo va la banca. Me gusta BMO. Por supuesto. Me gusta. De aquí. ¿Cuál más? Macy's. El sector. Alibaba. No se diga. El sector totalmente. Este. Me gusta. Costco. Esa va a ser crítica. Costco. Hay mucha incertidumbre con Costco. Porque a Walmart le fue de la fregada. A Target le fue de la fregada. Está yendo muy mal. A todo. Staples. Costco. Yo lo considero un negocio. Para. Personas de un ingreso superior. A las de Walmart. Todos saben que durante una recesión. O durante una crisis. O un comienzo de. Las personas más afectadas. Son las de menores ingresos. Eso es. Obvio. Todo el mundo sabe eso. Entonces. Por eso creo que vimos Target. Vimos Ross. Vimos Walmart. Siendo totalmente vapuleados. Y aniquilados por el mercado. Porque les fue horrible. Muchos suponen que Costco le va a ir igual. Porque es del sector. Yo no lo considero tanto del sector. Porque creo que va enfocado a un. A un mercado. Más. Más. Este. Más pudiente. Con mayores ingresos. Que aún no se han visto tan afectados. Por la crisis. Entonces. Aquí es. Es un. Es un. Es un volado. Se la puede jugar como que Costco le va a ir mal. Como le fue a Walmart. A Target. A Ross. A todas esas. Y. Comparte unos puts. Por ejemplo. Apostar en contra. Shortearla. O. Puedes pensar que el. Que el sector. De Costco. Este. Es un. Es un mercado diferente al de Walmart. Y al Target. Puedes pensar que. Ese. Ese. Mercado. No es tan afectado por una crisis. O una recesión. Tan pronto. Por lo menos. Como lo es el. Mercado de bajos ingresos. Y. Ahorita. Ya se está. Descontando el precio. Les puedes comprar unos calls. También. Se los dejo a ustedes. Ustedes. Analícenlo. Y tomen una decisión. Si quieren entrar a la jugada. Si no. Pues nomás. Veanla desde afuera. Yo creo. Que Costco. Va a tener. Bajas. Bajas. Sus expectativas. Creo que. Que. No le va a ir. Bien. Pero no creo que le vaya tan mal. Como a Walmart. A Target. A Ross. Y esas tiendas. Creo que. Va a fallar. A fallar por poquito. O. O va a cumplir expectativas. Y va a quedarse. Este. En la zona. Es lo que creo yo. Vamos a ver. Les digo el jueves. El viernes a la mañana. O el jueves. El jueves. El video de la noche. Eh. Autodesk. Eh. Macy. Ya les dije. De él. El sector de computación. Y. Ya. Eso es lo que me importa. Esto. Sale. Entonces. Bueno. Es lo que tengo para el día de hoy. Amigos. Gracias por ver todo el video. Por favor. Me olviden dejar un like. Comentar. Dejar un saludo. Una pregunta. Lo que sea. Me ayudan mucho con el algoritmo de YouTube. No les cuesta nada. Y a mí me ayudan. Por favor. Suscríbanse al canal. Recomiéndanos. Y. Gracias por su tiempo. Nos vemos hasta mañana. Bye.